hermano y hermana bienvenidos a este espacio de reflexión del santo evangelio para el día de hoy el evangelio de san lucas capítulo 14 del 15 al 24 te quiero invitar a que te suscribas a este canal y actives la campanita si estás en alguna red social te invito a que le des seguir y me pueden escribir a los números telefónicos que aparecen en la parte de abajo del evangelio de san lucas en aquel tiempo uno de los comensales dijo a jesús dichoso el que coma en el banquete del reino de dios jesús le contestó un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente a la hora del banquete mandó a un criado a avisar a los convidados venid que ya está preparado pero se excusaron uno tras otro el primero dijo he comprado un campo y tengo que ir a verlo que me disculpen por favor el otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas dispensen me por por favor otro dijo me acabo de cazar y naturalmente no puedo ir el criado volvió y le contó todo a su amo entonces el dueño de la casa indignado le dijo al criado sal corre a la plaza a las calles de la ciudad trae a los pobres lisiados ciegos y cojos el criado hizo lo que el señor le había mandado y todavía quedaba sitio sitio entonces el amo dijo sal por los caminos senderos insístele a todos para que entren así se llenará la casa y os digo ninguno de aquellos convidados probará mi banquete palabra del señor gloria a ti señor jesús si escuchamos este evangelio hermano y hermana vamos a mirar que tiene gran similitud con el evangelio del día pasado donde nos habla también de los pobres felices los pobres felices felices a aquellos a los cuales no se les debe nada porque serán merecedores del reino de los cielos hoy escuchamos nuevamente este evangelio donde nos está invitando a que amemos al prójimo como a nosotros mismos es especial recordar que jesús le estaba diciendo esto a los escribas y a todos aquellos que se creían más que otros dentro de una sociedad que a veces se encargaba solamente de cumplir leyes más no se hacía conforme a lo que el mandato divino decía y es amar al prójimo por eso la primera ley es amar a dios sobre todas las cosas pero jesús dice que hay que amar al prójimo como a ti mismo hoy hermano y hermana que este evangelio nos invite a amar al prójimo a amarnos los unos a los otros y a tener un verdadero regocijo cuando le sirvamos al hermano porque esto es lo que jesús quiere que hagamos con nuestro hermano que le sirvamos que hagamos todo conforme a la voluntad del padre y sobre todo a que tengamos testimonio de vida que dios nos bendiga en este día amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén comparte esta reflexión